¿Cómo se puede ser tan gilipollas, Carlos? Urko. Mírame a los ojos. Mírame y dime que estoy equivocado. No me vengas con esas cosas, Carlos. No sois dioses. No podéis jugar así con las personas. Inducir el cáncer es asesinar. ¿Es que te has parado a pensar que se siente cuando alguien muere de cáncer? ¿Que siente un hermano? ¿Un hijo? ¿O una madre? ¿Pero de qué mierda hablas? ¿Acaso he matado yo a esas personas? ¿Acaso me has visto arrancarles la vida? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!